... Echaron a Silvia Zuler Culpable o inocente Silvia Zuler vuelve a ser noticia en una película que en realidad ya viste muchas veces pero que esta vez puede terminar peor porque como en la mayoría de las temporadas que ha protagonizado la volvieron a echar del teatro por llegadas tarde por no cumplir con lo que pedía la compañía por quejas de otras compañías y grabó un audio hace un rato a su hermano Guido diciéndole que no tiene donde vivir y que quiere quitarse la vida por eso digo, una historia que conoces pero que puede terminar peor Por eso hoy en Confrontados nos preguntamos Echaron a Silvia Zuler ¿Culpable o inocente? ¿Qué pensamos? Bueno, por supuesto hablando de una Zuler y todo su historial porque no podemos escindir esto que pasa ahora de todo lo que arrastra Zuler a la hora de preguntarnos ¿Culpable o inocente? Lo cual ustedes van a votar por WhatsApp Obvio Exactamente Al 1144488131 Vamos a estar debatiendo todo el día esto Bueno, ayudanos Franco a entender este polémico personaje y esta situación en particular que ha pasado en Mar del Plata Efectivamente son horas muy decisivas para la vida realmente de Silvia Zuler que hasta hace 48 horas formaba parte del espectáculo Divas Nacan Pop con Gaby González a quien todos conocemos como Rosita como Rosita de Pasión La temporada fue buena la temporada fue muy exitosa para un teatro chico que es la del Teatro de la Campana que es una sala con muy pocas localidades pero les venía yendo muy bien En este registro marplatense de teatro digamos en la calle Rivadavia Exactamente De hecho yo vi el espectáculo fui solamente a ver ese espectáculo a Mar del Plata porque le tengo mucho cariño a Gaby y la verdad es que a Silvia se le veía muy bien cumplidora venía cumpliendo muy bien con el contrato iba todas las noches al teatro todos nosotros sabemos y el público en buena medida también que no ha sido así históricamente porque ya ha incumplido en otras temporadas Este personaje que contás el actor que interpreta a Rosita de Pasión a si se lo conoce a Gaby González dijo Silvia Zuler no pertenece más al espectáculo Divas Nakan Pop una pena porque desde el 18 de diciembre vengo conteniéndola pero se acabó se la pasó todo el verano acosándome sexualmente vivía acosándome arriba del escenario también en los camarines bueno la verdad que una situación que se ha ido complicando y que terminó con un nuevo despido digo nuevo porque no no es la primera vez casi siempre echan a Silvia Zuler antes del final de la temporada nunca terminó nunca terminó una obra de teatro jamás yo lo recuerdo tal vez en sus inicios pero ni yo lo recuerdo no 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 terminó ninguna temporada culpable o inocente culpable totalmente me parece que ya Silvia está es adulta por más que la queremos y la vemos como todos tienen una relación muy maternal con ella es culpable altamente en sus actos una adulta como Silvia perdóname es víctima y acá hay algo que nadie dice ¿por qué convocan a Silvia Zuler a un espectáculo de teatro? la convocan por escandalosa para darle trabajo porque está la lona mi amor la convocan por escandalosa la convocan por famosa la convocan porque metió 23 puntos con Susana Jiménez y ahora ¿qué pasa? por escandalosa la echan no la pueden contener y la echan una cosa es ser escandalosa y otra cosa incumplir un contrato incumplir un trabajo perjudicar a tus compañeros son dos cosas diferentes es muy fácil juzgar a una mujer trivialmente Silvia es la consecuencia de todo lo que le ha pasado en su vida no es más que una persona víctima e inocente e inocente por todo lo que ha sucedido en su vida sí, bueno pero no podés estar acosando a tus compañeros ni volviendo los locos yo no acuso a nadie ¿vos? ¿yo dije acuso? no, no vos bueno, ok, listo escuchame lo que te dije acosar, no acusar no podés estar acosando a tus compañeros a ella también la acosaron ¿quiénes? los compañeros no bueno, de la misma manera que Gaby González dice que ella fue acosada ella dice que Torri la acosó bueno, nosotros está bien yo no puedo creer en uno y en otro Gaby González a ver, Franco lo sabe vivió una tortura con esta mujer vivió una tortura todos los tiempos manoseéndolo todo el tiempo digo, y no importa el género que tenga Gaby si se transforma es transformista lo acosaba sexualmente perdón, estamos hablando de un montón de condimentos sí, muchas acusaciones un montón de condimentos tiene esta historia porque tiene un despido en este caso un escándalo tiene alcohol tiene acoso acoso arriba y abajo del escenario tiene a Silvia Zuller y Silvia Zuller es todo eso y mucho más por eso nos preguntamos si es culpable o inocente y vas a escuchar a una Silvia Zuller desesperada pidiendo a su hermano Guido que vaya a rescatarla él está haciendo teatro en las grutas porque dice no tiene donde vivir y va a quitarse la vida a ver, no es la primera vez que Silvia amenaza con esto pero, ¿cómo tomás una acusación o en todo caso una amenaza de este tipo una advertencia como quieras llamarla cuando alguien dice que va a quitarse la vida ¿cómo está Silvia ahora, Franco? bueno, está desesperada verdaderamente se está por quedar en la calle vamos a decir que parte del contrato era, por supuesto la vivienda de Silvia que ella eligió vivir en un hotel en Mar del Plata este verano y obviamente lo que está analizando hoy la productora es debido a este incumplimiento y a otros incumplimientos estuvo faltando a la obra en este último tiempo bueno, por eso la echan supuestamente claro, bueno ok, sí obviamente además tampoco iba a las notas pautadas solamente fue al almuerzo de Mirta Legrán hace un tiempo largo ya en el mes de enero al resto de las notas no fue entonces todos estos episodios por supuesto hacen que en este momento se esté evaluando la posibilidad de dejarla en la calle perdón dejarla en la calle en este caso porque quiero que quede claro esto es dejarla en la calle literal ella no tiene casa acá en Buenos Aires no tiene casa tampoco en Buenos Aires bueno chicos pero tiene lo que se ganó tiene lo que se ganó pero es muy fuerte como mujer de Ciencias y sí, pero a ver inocente de qué inocente de qué hablemos si queremos hablar de inocente por ejemplo inocente su hija Marilyn fue criada por su tía tuvo un desamor total y una falta total es juzgar una historia familiar de una manera muy trivial muy pequeña con una visión muy acotada una mujer que se ha tenido que defender sola y si hablamos de sufrir la prioridad de todas de todas las mujeres siempre son nuestros hijos entonces cada uno tiene lo que se merece ella sueña de sus actos yo no sé si ella la abandonó o simplemente se la sacaron y no la dejaron ver como fue el caso ojo con eso pero cada uno se tiene que hacer cargo de sus propias adicciones que suerte que se la sacaron por tus adicciones porque es un grupo que la quiere contener que la quiere ayudar y ella lo único que hace es perjudicar a ese grupo y los arrastra aparte hablando de los acosos no es la primera situación que se vio en Mar de Plata hace no muy poco en el mes de enero en un lugar muy conocido que todos los famosos frecuentan que bueno que se comen churros que todos sabemos había un chico muy joven con su novia y ella lo estaba acosando constantemente la novia lo agarró se lo tuvo que llevar a Fede Jope lo volvía loco ¿qué te pasa? pero estaba enamorada un minuto un minuto un minuto Chavo ¿qué te pasa con Silvia? yo creo que es una pobre mujer que necesita ayuda está muy mal no te deja ayudar y cuando vos la llevas a trabajar a una compañía esto a veces pasa en el fútbol con jugadores que tienen problemas incluso hasta de alcohol o tienen problemas de inconducta cuando vos lo llevas al equipo vos sabés con qué te podés encontrar lo que puede pasar entonces si cuando pasa lo que puede pasar vos lo dejás en la calle no, está bien Chavo pero vos lo llevás perdóname Chavo pero vos lo llevás para darle una oportunidad entonces esa persona tiene que agradecer esa oportunidad que vos le das tratando de comportarse lo mejor posible sí, pero también yo creo que tiene problemas yo creo que tiene problemas y además también sí, eso es claro y también pensemos yo no soy un experto en el mundo del espectáculo pero escucho que quienes lo son hablan de prensa de que el escándalo les garpa para salir en los diarios ese combo eso es también lo que están contratando luego a esto que estaban diciendo que decías vos Paula que la contratan en este medio nadie contrata a nadie para hacer solidaridad y la de esta tirada vos sabés vos sabés como es Silvia Silvia es muy querida así como la ves Silvia es muy querida en el medio y la gente también más allá de que sea porque es explosiva porque tiene un nombre porque la gente puede pagar una entrada para ir a verla y es con boca Silvia porque es real que convoca más allá de eso obviamente que quieren que cumpla con su trabajo y que lo haga lo mejor posible no le sirve al productor que ella haga esto yo no sé si no le sirve el personaje es Silvia Zuller no le sirve no es más allá de lo que hace arriba del escenario de Silvia Zuller que funcione en el escenario y que vaya a trabajar puedo preguntar algo pero en general Silvia Zuller sirve hoy contratar en general a Silvia Zuller la gente es mordosa para igual si no le voy a contratarla para qué la contratas a Silvia para cortar ticket pero lo que pasa es que te pasa esto igualmente después si querés te cuento quién va a hacer el reemplazo y me parece que es mucho más fuerte bueno yo lo único que planteo es Silvia y nos promete eso en un ratito contratas a una contratas a personas inestables claro vos tenés que saber que es inestable y tenés que contenerla de muchas maneras y si no se puede Marcela es adulta entonces no la contratas o se la despide porque sabés que el doctor también va a terminar así y aparte porque la experiencia lo demuestra siempre termina así Gaby González le puso un psiquiatra a disposición un psiquiatra yo les compraría una camisa de fuerza y directamente en el material psiquiático porque la acusan de violadora no nadie dijo violadora bueno acusadora bueno casi no mismo no sé la mujer la mujer va de mira que me cae bien Gaby González si lo conozco pero acá se equivocaron en todo caso en contratarla no estoy de acuerdo porque pero hay un detalle en lo que dice Héctor esto de contratas por un motivo con el cual después se echas a la persona es raro la temporada la temporada está terminando si esto hubiera ocurrido el 5 de enero esta conversación sería diferente este debate es el otro más de dos meses estuvo más allá de estos acosos que no se sabían más allá de algunas borracheras que no trascendieron y a propósito no trascendieron sabemos muy bien que si de haber querido la producción que trasciendan todos nosotros lo hemos hablado fue borracha en los últimos días y del día de ayer estaba en un estado tal a las 9 y media de la noche las funciones a las 11 a las 9 y media de la noche que no podía remontar en su cuerpo es alcohólica por lo menos este último verano en estos días estamos viviendo una situación similar salvando la distancia de Rito donde también ha tenido una recaída donde evidentemente no hay una contención para esta gente a ver te vamos a hacer escuchar a Silvia Zuller advirtiéndole a su hermano avisándole no sé cómo llamarlo que quiere matarse quiere quitarse la vida en instantes va a hablar Guido su hermano que está en las grutas y no sabe cómo contenerla a la distancia ya lo tenemos conectado vía Skype en un ratito pero vamos a poner el informe que presenta el tema dale así estamos veamos a ver Silvia Zuller protagonizó un nuevo escándalo a la vedette la echaron de la obra Diva Snack and Pop en la ciudad de Mar del Plata la decisión fue tomada por la producción a raíz de las reiteradas faltas de la reina del chisito pero también hay versiones que habría existido acoso violencia y problemas de alcohol la vez pasada faltó tres veces y hoy parece que le dieron el dato al productor de la obra que es Rosita Gaby González se mamó y nada entonces mandó un certificado que decía en 48 horas no sé qué entonces la producción decidió correrla yo te voy a decir una cosa fue el propio productor de la obra Gaby González que lo anunció en Twitter la ex de Soldán hizo su descargo por la misma vía tuit de Gaby González Silvia Zuller no pertenece más al espectáculo Divas Nacan Pop una pena porque desde el 18 de diciembre vengo conteniéndola pero se acabó tuit de Silvia Zuller arrobando a Gaby González como ves estoy avalada por la cláusula 15 del contrato y el certificado médico estás en rojo mis abogados al pie de tus mentiras esta no fue la primera polémica de la carrera de la blonda en cuestión vos con tu carita así toda blanquita tipo piñón fijo y tus mechitas y toda tu cosa Moria ¿por qué no hicieron la pista de patinaje sobre tu cara? esa cara de caballo larga que tenés así ¿sabías que yo conocía a tu papá? ¿sí? guarda ¡ah mírala! ¿sí? tu mamá se enteró y decía no sé para qué sale con esta mortadela porque yo me decía a tu mamá esa mortadela teniendo este caviar en casa entonces yo yo tengo mi CD que saqué hace 20 años que se llama caviar o mortadela que es un disco que se lo dedica a tu mamá la mediática no para y sumó un nuevo escándalo ¿qué le hace una lancha más al tigre? polémica despido faltazos escándalo caos confrontados pregunta Silvia Zuller culpable o inocente